Queridos hermanos y hermanas, la Asamblea del Sínodo de los Obispos ha terminado hace poco y me ha entregado un texto que aún debo meditar. Pero entre tanto la vida continúa, sobre todo la vida de las familias. Hoy quisiera centrarme en la familia como ámbito para aprender a vivir el don y el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. Lo rezamos siempre en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño. Pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos causamos y restaurar los vínculos que se han dañado. Si esperamos demasiado, todo es más difícil. Y hay un remedio muy simple. No dejar que termine el día sin pedir disculpas, sin hacer las paces de los padres entre sí, de los padres con los hijos y también entre los hermanos. Y para esto no hace falta un gran discurso, basta una palmada y ya está. De esta manera, el matrimonio y la familia se hacen una casa más sólida, resistente a nuestras pequeñas y grandes fechorías. El sínodo ha visto en la capacidad de perdonar y perdonarse, no sólo una manera de evitar las divisiones en familia, sino también una aportación a la sociedad para que sea menos mala y menos cruel. Ciertamente, las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad y por la iglesia. Por eso deseo que en el jubileo extraordinario de la misericordia, las familias descubran de nuevo el tesoro del perdón recíproco. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir cada vez más las experiencias del perdón y de la reconciliación. Muchas gracias.